Marimba, instrumento inmortal que viste nacer la cultura del hombre de maíz. Teclas armoniosas que convierten notas en pinceladas de color y celebración, presentes en los bosques de occidente y las oleadas tierras de oriente. Marimba, resuena tu amor por esta tierra morena, la del quetzal, que a lo alto haces volar. Tus raíces, heredadas de maderas, han dado inicio a historias que trascienden generaciones. Siéntete orgulloso por tu marimba, conócela, admírala, compártela. Banco Industrial, en sus 45 años, hace un homenaje al símbolo patrio que nos llena de orgullo en cada nota.